Sí, me ayudan a cantar la tele, vale, aquí estoy Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido Bájale un poquito el volumen Un poquito el volumen bajo No se escucha, más fuerte Vámonos siempre No se escucha nada, quítese el frío y dice Una y otra vez Una y otra voy Y dice Siempre De este lado como canta Y dice Aunque ya Tengo nada que sentir Más fuerte, yo ya me voy Pero te extraño Y dice Nunca me duda De este lado como canta Cándales, cállales Eso Suena Ay, corazón Más fuerte, yo ya me voy